¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No va a faltar quien, ¿verdad? Porque a veces no terminan de verle el video Simplemente no le ponen la atención que debe de ser Pero bueno, pero en fin Ya sé que ustedes siempre me dicen que no tomen en cuenta eso Pero es parte del mitote Y me gusta explicarles Otra situación En este video jamás pensamos que iba a pasar Lo que ustedes verán Entonces A lo que voy es que Sepan algo chicos A un convoy jamás se le deja tirado Muchas cosas pueden pasar en el camino Y siempre estamos para apoyarnos Este Si las cosas se pueden arreglar ahí Con una Con cualquiera cosa que traigamos Para poder llegar a un mecánico Este Pues se arregla Si en dado caso se ocupa en alguna parte Pues tú te adelantas Y en el siguiente pueblo Algo le copias la parte Y lo que puedes hacer es Con otro troquero que vaya Hacia donde va el compañero que se quedó tirado Pues le haces llegar la parte De alguna manera O de otra El chiste es que él no se quede tirado Pero Es una parte de decir que Somos una familia Y nos tenemos que apoyar Entonces Como les vuelvo y les repito Jamás pensamos que iba a pasar Esto que pasó en este video Pero Pasó Y Pues pudimos salir adelante Entonces Pues aquí los dejo con este video Disfrútenlo Se armó el convoy con mi Colega Este Rogelio Y su camión El muñeco De aquí de Phoenix Entonces Pues disfruten el video chicos Y los miro en otro video De su amiga Irlanda Sánchez Espero que sea de todo su agrado Besitos No se vayan Veanlo todo Bueno chicos Pues en este video Haremos un convoy Con un colega Que me encontré en Laredo Que les platiqué el día de ayer Que me había encontrado Varias personas Y me habían saludado Y él fue uno de los colegios Que platicamos mucho tiempo Un ratito Cambiando impresiones Sobre el trabajo Y todo esto Así que pues ya lo encontré Otra vez aquí en Nuevo México Así que vamos a hacer un convoy Vamos a grabar un video De su troque El de mío Y pues aquí estamos Aquí está mi Mi bandido precioso Y su troque de él Se llama El muñeco Así se llama Miren Me encanta la pintura Que tiene el troque Lo hizo MASH Con su trailer Él vive en Phoenix Arizona Y pues Miren Ese es Su muñeco Qué les parece Ahorita estamos Aquí en Nuevo México Como les digo Vamos a hacer un Un pequeño convoy Este Pero me gusta mucho Cómo está Lo vi ahí en Banjo Y este Y pues Vamos a hacer convoy Sale Y ahorita pues Les vamos a grabar Todo el mitote Y pues Ahorita Ahorita los miro Bueno chicos Pues ya les presenté Al muñecón A este Bonito Este Y aquí está mi colega Miren Él vive en Phoenix Ah ya vieron su gorra Se la regalé Es uno de los Él es el primer Suscriptor Que tiene una gorra mía De las que pronto Podrán obtener chicos Así que Dinos tu nombre Y todo eso Rafaelio Padilla García Para cuando les ofrezca Voy a en Phoenix Ahí merito Muchas gracias Y pues Vamos a hacer convoy chicos Así que No se pidan este video El muñeco Y el bandido También las mujeres pueden Manejar la quinta rueda Desafiando los peligros Que tiene la carretera Yo dedico este corrido A las mujeres traileras Ellas cambian su glamour Por la grasa de los trailers Las cremas y los perfumes Por el diesel de los tanques También ellas se la rifan Si se frentean su portable Mis cordiales para Irlanda Y Sánchez es su apellido La muñeca de San Diego 1028 conocido Entre Nebraska y Las Vegas En su trailer el gatito Si quieren un 22 Con la güerita Irlanda Los recibirán con gusto En su 85 en Tijuana Para echarse unas 14 Paseando en moto en la playa Ella dejó sus estudios Para manejar los trailers De su novio Aprendió todo lo que ahorita sabe Y lo hace con alegría Para enojo de sus padres Cuando ella mete los cambios No mal ronró ni al gatito Le da sus revoluciones Pa' que le entren suavecito Y siempre lo trae bien limpio Para que se vea bonito Para que se vea bonito De la marca Peterbill 18 ruedas al piso Lo que mueve Irlanda Sánchez Por eso le hice el bolido Para la sangre de San Diego Y siempre lo trae bien limpio Y siempre lo trae bien limpio Para que se vea bonito a Rogelio porque es el dueño del muñeco porque agarró un cocodrilo. Un cocodrilo es un pedazo de llanta que es muy peligroso y parece que viene perdiendo aire, alguna línea. ¡Se le dañó! Entonces vamos a ver qué trow y ayudarle, ¿no? Porque ya el sol ya está cayendo, entonces hay que ver de dónde está tirando aire para ayudarle, ¿no? Vamos a ver qué mitote. Bueno chicos, me voy a cambiar de chamarra porque está haciendo bastante frío este al colega. Pues el cocodrilo es un tornillo, un fitting que se rompió y está perdiendo bastante aire, entonces ahorita vamos a hacer una chicanada como el mexicano. buscamos, vamos a buscar un tapón, algo con que hacerle tapón ahí para que podamos llegar al dealer. Así que vamos a ver, tengan mucho cuidado con los pedazos de llanta, chicos, en la carretera. De verdad, eso es, eso está canijo. Se puede destruir las mangueras y lo que le pasó a lo que le pasó al coleguito ahorita. Vamos a ver qué le vamos a hacerle. ¡Ay, está frío! ¡Está muy frío! ¡Es un hoyito bien pequeño! Pero este tipo de cosas, chicos, este, se destruyen. Vamos a ver qué está haciendo aquí Rogelio, Rogelio se llama. ¿No entra? Sí, este queda bien. Hay que emborricionar porque vamos a meter un palo, te digo. La cosa, además, seguir tirando, pero no tanto. Aunque no se le baje mucho la presión. Sí, te quiero. Lo mejor, mejor con un palito. ¿Quieres que tiene un palo? Sí, con un palo sale mejor para que pueda aventar para adentro y que no... ¿Cómo que quedó palo? Oye, aquí el palo no tiene problemas. No es rara que el otro, ¿no? Porque está... Pero está muy duro, o sea. Está así, no fue de lado. Pero los cocodrilos están carnicos. Ya sé. Bueno, chicos, pues... Después de andar que de película, ahora... Ahora estamos buscando un pedacito de... una madrita, algo para meterle ahí. Mira, está muy ancho. Sí, es más grueso. Más grueso, ¿eh? Sí. Y aquí andamos buscando... un pedacito de madera. Más grueso, ¿no? A ver si no nos sale una... ¡Una serpiente aquí ahorita! Vas a ver que voy a correr más rápido. ¡Voy a correr camino! O un tornillo más delgadito. ¿Con eso? Sí, rebajándole aquí. A ver si encuentro otro... pedacito de otro... Y aquí andamos, chicos. Buscándolo. Algo... no tan duro... tampoco tan delgadito. Está frío, chicos. Está frío, chicos. Un pedacito de silicona. No veo nada. Vamos a ver si... Encontramos... Hay otro. Este, miren. Este está bueno. No se ocupa nada... nada tan grande. Por eso, chicos, a veces cuando ustedes andan caminando... siempre... Siempre... Siempre, niños. Volteen al piso. Un tornillito. Algo. Ustedes guárdenlo. Ustedes no saben... ¿Cuándo lo pueden llegar? Ah, necesita. ¿Ya vieron qué precioso se ve el bandido? Hijo de María Morales. Se ve algo maravilloso. Maravilloso. Es que él es un amor. Es que yo esquivé ese cocodrilo, pero mi colega no alcanzó. Entonces... Ahí es donde... Vamos a parir cuates, compadres. A ver, este. Mira, Rogelio. Quedamos mejor, ¿no? Mira, este. Mira. No, porque está muy bien. Este sí. Este para que quede... Y quédense la presión. Ah, bueno. Por eso digo que entonces no. Aquí está la parte, miren. ¿Dónde? No, les digo, es que... Está haciendo un documental de lo que pasa. Para que aprendan a salir de apuros rápido. Para que aprendan a salir de apuros rápido. Porque le puede pasar. Claro, es lo que les estoy diciendo. Que a veces es bueno cuando tú andas caminando, Rogelio. Sí. Algún tornillito, una cosita que tú te acuerdas. Tú guárdalos ahí, dices tú. Ay, yo no lo ocupo, ¿no? Sí, en algún momento. Sí, es cierto. En algún momento te va a servir. A veces hasta una liga te salva. Sí, aquí andamos. Y ayudando. Siempre navajas, ligas, tornillos, cerillos. Ustedes nunca saben hasta lo que no les importa. Traigan en el troque. Allá está el bandido también. A ver, vamos aquí a poner la cámara aquí. Aquí. Vamos a echarle aquí ganas. A ver, chicos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver. Con un pedacito. A ver, vamos a prenderlo para ver qué. Ay, Dios. Mira, mira. Que sí cargue. Ahorita se va a armar, con eso llega. Si no lo puchamos. No, ahí lo que le ponemos una cadena y lo arrancamos con el bandido. El caso es que va a llegar. No, ¿en qué va a quedar el muñeco? Va a quedar en vergüenza. No. Para eso estamos. Para ayudarnos unos a otros. ¿Qué tal si yo me quedo tirada? Sí, sí. Sí, no, ¿verdad? Vale, pues, vamos a ver si échelo andar. A ver, primero antes de arrancarlo. Aquí está el muñeco. Es que el muñeco quería que lo consitieran. Este muñeco es un baquetón. Vamos a ver si ya está cargando, ¿no? Ahí está el muñeco. Allá está el bandido. Estamos aquí en un área de descanso de Nuevo México. Allá está el bandidote, miren. Miren qué chulo está el hijo de María Morales. Pero bueno. ¿Qué está cargando? Ahorita que cargues. Déjame, te voy a prender mi libro. Me estás queriendo. No tenemos más... �co... No tenemos más falta. No tenemos... No. ¡Suscríbete! 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 Pues venimos chicos El bandido y el muñeco Aquí con mi colega Rogelio ¡Válgame Dios! No se pudo llamar de otra manera Pero bueno, pero en fin El caso es que aquí venimos con mi colega Y aquí está el bandido Vamos a revisar cómo viene la fuga de aire y venimos con el coleguita, miren hay que revisar como venimos viene todavía con aire pues bueno, no se ha salido el palito no creo ah, ahí está todavía creo que eso puede ser permanente ya ves las chicanadas mexicanas es lo mejor era lo bueno así, como estos ya todo por sensores todo por esto, ya no le puedes hacer nada y estos cualquier cosa en el motor o algo le hacías una chicanada y con eso llegabas ahora no no, ahora esto es un desgarriate las luces pues le puse de las de los filtros las compré azules le puse dos acá y todo eso es una tira si ve por el chafí está la tira y luego ahí enfrente pero le quiero poner a toda la caja por abajo también para que se vea así el reflejo pero el muñeco se ve bonito de lejos así cuando pasa que pues no, pero las luces a mí me gusta que se vea así no veo los ganaderos que pasaron y eso se pasa de lejos me encanta porque hacen bien el cuadrito y un bonito se ve y siempre traen unas petronas esos vatos tienen que traerse porque van a ser rápido y pesados no, y sabe que los ganaderos siempre andan más gruesos que uno y nunca los paran por eso le dije no quieren que se les mueran las vacas siempre se las cobran a poco siempre se las cobran traen uno de este aparato eléctrico para darles toques cuando se cae uno ajá para levantarla para levantarla la luz no lo pueden matar wow oigan miren al bandido chicos miren 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 está haciendo frío miren el bandido las luces mi bandido pechocho el muñeco ahí está mi bandido lo querían ver de noche no, pues ahí está ahí está el baquetón miren y todas sus luces ¿eh? ¿qué tal? ahí está el muñeco también trae lucecitas de lado miren ahí está el muñequito miren ¿eh? con boy es con boy chicos y con esto que le pasó el colega ahí que le hicimos una chicanada a un con boy jamás se le deja tirado ¿oyeron? juntos vamos juntos llegamos dale pues mis niños bueno pues un con Boy me Gracias por ver el video.